¿Cómo podemos diseñar una mejor ciudad? Con menos gente. La verdad es que ojalá se pueda descentralizar esta ciudad. Hay que tomar en cuenta el factor humano. Lo primero sería escuchar las necesidades de la ciudad, de los servicios que te piden, de la organización, de la accesibilidad. A partir de la interacción social, convirtiendo el espacio en lugar. Tiene que ver con nuevos espacios, con nuevas dinámicas, con nuevos procesos, con nuevas políticas, nuevas oportunidades también para los jóvenes. Tiene que ver con impulsar mejores políticas públicas para ayudar a los ciudadanos, a los agentes creativos. Tomar en cuenta qué es lo que necesita realmente la gente y sobre todo tomar en cuenta qué es lo que necesitarían las generaciones futuras. Diseñar una ciudad es pensar en la gente. Lo que requiere una ciudad es orden, dirección, instituciones y un manejo honesto de sus finanzas. Uno, lo sustentable, como un modelo que garantice la vida en el futuro, que regenere lo que hemos echado a perder del entorno natural y social. Dos, incluyente, que sea para todos. Y ahí está vinculado con lo accesible. Es más el punto de vista humano. ¿Qué es lo que queremos lograr? Es tener conciencia de cómo nuestras decisiones técnicas afectan la seguridad del entorno construido. Pues tenemos el gran reto de qué hacer con el patrimonio construido. Por un lado, porque el propio entorno ya construido impone una serie de restricciones geométricas, físicas, a lo que uno pueda pretender hacer. Me parece que también nos va a requerir o nos va a obligar a utilizar cada vez más y mejores tecnologías. A mí me encantaría que hubiera una mayor interacción entre todos los usos de inmuebles y clases sociales. Yo creo que en la medida que pudiéramos mezclarnos todos, haríamos una mejor ciudad. Mira, yo te diría que lo único que hay para diseñar bien, cual esquier cosa, es que haya la visión de muchas profesionales distintos, no solo de arquitectos. Yo creo que la multiplicidad de conocimientos es lo que hace que una ciudad, que es el lugar de convivencia de todos, se pueda hacer bien. Solo arquitectos nos sirve, solo ingenieros nos sirve, solo políticos nos sirve. Esa sería mi respuesta, todos juntos y para el mismo lado. Décimo segundo Congreso Internacional Puedes consultar las conferencias en nuestro canal de YouTube.